Ah, tengo el conflicto desde el 15, la fecha 15, ahora que ya va a ser también 15 días. Hubo una activación de un protocolo acá en la institución que se hizo, se retuvo mal, hay una denuncia por medio que un docente le maltrató verbalmente a un alumno. Consecuencia de la mala ejecución, tengo que ver la supervisora, hubo un llanto generalizado de los niños, el primero al sexto grado, no hubo contención, hubo mucha falencia dentro de la institución. ¿Cómo se llama la institución, señor? Escuela Básica Nº 52, Felipe de Cargilloso. Ya, ya. Y bueno, Jamba, ¿es la tema de Inacobana? Jamba, desde el lunes pasado nosotros pacíficamente nos reunimos como padres, nos acercamos a la institución, exigiendo que nos dé una explicación de lo ocurrido, que nos digan por qué pasó eso, por qué se abandonó a nuestros niños a su suerte, por qué habían niños por las calles, sin madres, sin docentes, sin nadie que les dé una contención, ¿verdad? Venimos preguntando pacíficamente, nos reunimos con ellos y nadie nos dio una respuesta. Tuvimos mucha negativa de parte del director específicamente, ¿verdad? Que es nuestra cabeza acá en la institución, porque él es el padre de nuestro hijo, mientras nosotros no estamos con ellos. Ya, ya. Bueno, ¿y qué es lo que piden ustedes específicamente ahora? Primero estábamos pidiendo explicación, ¿verdad? Y después cuando tenemos ya la negativa, que no se nos explicó, empezamos ya a pedir, ¿verdad? Justicia, justicia por nuestros niños. Nosotros podemos pasar como padres en otras instituciones, toda institución queda. Y los niños que van a estar otra vez abandonados a su suerte, va a ocurrir próximamente. Y pedimos, oye, pero el votado quiere retirar, la unidad, pues la cargo, la ha quitado, ya por ahí hay funciones. ¿Ya piden la salida del profesor? El director, la supervisora, todo lo que vino a actuar acá dentro de la institución, ya actuó mal. Entiendo, entiendo. Y la reincorporación también a su cargo, ¿verdad? El profesor que fue sancionado con una supuesta denuncia, ¿verdad? Que todavía hasta el momento no sabemos cómo está la situación. Entiendo. Bueno, ¿y hay autoridades ministeriales por ahí? ¿Hay alguien tomando nota de su reclamo? Hasta el momento nadie. Eso es lo más triste, ¿verdad? Estamos abandonados a nuestra suerte, como se dice. Nadie del misterio, nadie de arriba, como se puede decir, se acercó a nosotros. Solamente la señora Susana Duarte nos acercamos nosotros a la dirección parlamentar. Tuvimos una conversación bajo alta con ella. Se comprometió a mediar, a tratar de resolver el conflicto, pero hasta ahora nada. Entiendo, entiendo. Bueno, ¿y son muchos padres los que están ahí en la institución ahora? Sí, yo creo que el 50% ahora mismo, porque hay muchos que nos pueden asistir por motivo de trabajo, otros por motivo de salud. Pero estamos muy unidos en ese sentido. Ya, ya. Bueno, ¿váis a ver a los bellas potas al menos este día? ¿Van a seguir apostados? Vamos a seguir apostados acá en la institución. Esperamos respuestas y esperamos soluciones. Nosotros no somos creadores del conflicto, somos muy bien organizados, siempre estamos bajo el respeto y tratando de que los niños tengan el derecho a la educación, que es nuestra obligación como padres de familia, brindarle a ellos. Pero necesitamos respuestas, no solamente palabras y documentos.